Hoy es un día muy especial para nuestra empresa, que no solamente se ha caracterizado por la excelente calidad de sus vehículos, sino por la de su gente, sus trabajadores. Todos movidos hacia una meta común, la excelencia. Por eso, hoy quiero hablarles de... Muchacha, apúrense que estamos retrasados. Vamos dándole que estamos retrasados, les estoy diciendo. Señor, ¿cómo está? Me da las fresas más rojas y más jugosas que tenga, por favor. ¿Qué pago, amiga? ¡Apúrense, muchacha! ¿Es una? No, mi amor, gracias. Vamos que nos estamos atrasando. Se ve buenísimas. ¡Me están esperando! Ay, manita. Eso le pasa a cualquiera. De verdad, yo pensé que Chepino era una persona... ¿Cómo te explico? Persona. A ver, hermana. ¿Quién dijo que perro califica como persona? Además, ¿tú me ves mal? No, eso te iba a decir. Este fue un golpe muy duro para mí. Pero gracias a Dios yo aprendí. Y mira, si lo vemos desde este punto de vista, hermana, yo creo que así fue mejor. De verdad. Además, ¿quién dijo que uno necesita un hombre al lado para ser feliz? Si tú lo dices... Claro que lo digo. Es más, yo necesito estar sola. ¡Yo quiero estar sola! Está bien, entonces yo me voy. ¡Ay, no! Espérame. Ay, amiga. Vamos a darle porque una cosa es estar sola y otra muy distinta es estar desempleada. Vamos, vente. Mira, 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 mira. Yo te dije que estoy curada, ¿verdad? Es más, te apuesto a que más nunca en mi vida me enamoro. Y te comes la caja completa tú. No. Y tú dejas de comer fresa. Vamos a apuntar. El miembro más prominente de la gran familia. Hola. Gracias. Gracias. Se trata de un personaje que muchos de ustedes ya conocen por la competencia, donde ha recibido el premio como vendedor del año durante tres años consecutivos. Y ahora está con nosotros. Les presento a Jaime Villalba. Un aplauso. Cuenta con eso la semana que viene. Gracias por venir. Y ustedes a ver si no llegan tan tarde, o por lo menos no lo hagan cuando yo esté dando mi discurso. Eso mismo le dije yo, señor Mendoza. Hubiera preferido que no viniera, doctor. No, 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 no. Eso nunca. ¡Jaime! ¡Jaime, acércate, ven, ven! Le quiero presentar al nuevo vendedor. ¿Jaime Villalba? Sí, ¿cómo no? Ya escuché cuando lo presentaste. Mucho gusto. ¿Y yo qué pensé? Que no me estaban prestando atención. Nosotras siempre le prestamos atención, señor Mendoza. Siempre. Sí, sí. Claro, siempre, siempre. ¡Voy, voy! Ya voy para allá. Eh, eh, Villalba. Eh, muchachas, si les parece, vamos bajando porque agarrar ese curvero de noche y en mi carrito... Si quieren, yo las puedo llevar más tarde en mí. Bueno, me parece bien. A ver, ¿cómo está todo por aquí? ¿Cómo está? Esto se está viendo riquísimo. No, al menos se ve. Mamo, atiende la puerta que ya llegó. Sí, mami. Ay, eso también está bien, mamá. Un poquito riquísimo. Coromoto, no dejes, no dejes de aquí una torta. Y por favor, por favor. Le chequé, la torta también es enorme. Y apúrate con esos sanguichitos, mi vida, que vamos a estar picando todo el tiempo. ¿Quién es, mi reina? Una señora, mamá. Eh, Yolanda Maldonado se encuentra. ¿De parte de quién? Dígale que es personal. Mami, te buscan. Soy yo. Eh, yo no tengo nada que hablar con usted. Sí tiene. Mire, yo no vine en plan de cortesía. Ni vine a pedirle una receta, ni vine a preguntar por su salud. Yo vine a hablar con usted algo muy grave. Grave para mí, grave para mi hija, grave para su marido y para usted. Y yo le juro, mire, le juro que yo no quiero pelear, yo no quiero discutir, de verdad. Ya basta, ya basta. Usted no pone un pie en esta casa. ¿Pero qué pasa, mamá? No, nada. Que la señora se, 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 se equivocó de dirección. No, esta es la casa de Tirso Maldonado. Entonces no me equivoqué. Usted va a hablar conmigo, quiera o no. Señora... Bueno, ya va, ya va, Cristina, mira. Este... Toma. Vete al abasto si traes, eh, no sé, harina, huevos, lo que sea. Y un coromoto. Te llevas a coromoto, ¿sí? Mamá. Si la señora parece ser que quiere hablar conmigo y yo tengo que escucharla. No se te ocurra sentarte. Yo soy Olga. Yo sé. Yo sé muy bien quién eres. Estoy cansada de oler tu perfume y encontrar los cabellos en las camisas de mi marido. Te conozco como conozco la basura de esta casa. Mire, vamos a estar claras. Usted y yo no somos una jovencita, somos un par de viejas peleándonos por un sinvergüenza. Y ya la emoción se nos quedó en el saco. Así que hay que sacar adelante la vida y por eso yo le vine a proponer algo. No. Nada. De mí no esperes nada. Es que ni agua. Ni el agua del bautizo, ni el agua de la extrema acción. ¡Nada! Yo solo le quiero pedir una cosa. Le vine a pedir que se divorcie de Tirzo. ¿Qué? Junia, ¿cuántos años cumples? Cumple 30. Marixa. ¿Qué? Pues yo no diría que tienes más de 25. Además, hoy en día tener 30 años no es nada. Muchas gracias por el apoyo moral. Y gracias a ti, amiga, por recordármelo. Bueno, no te invito porque no creo realmente que haga nada. Bueno. Tu papá siempre inventa algo. Mira, todos los cumpleaños mete la orquesta completa en la casa. Se arman unas rumbas espectaculares. Deberíamos ir juntos. Eso. Que se divorcie de Tirzo por, no sé, por un ratico nada más. Y bueno, le da chance a Tirzo para que se case conmigo por un ratico también. Me asciende a divorciada. Y yo después se lo devuelvo. Y ya. ¿Te asciende a divorciada? Sí, porque yo no me voy a morir siendo la amante. Yo no quiero seguir siendo la amante porque no me lo merezco, Yolanda. ¡No! ¡No amete usted! Bueno, está bien. Señora Maldonado. Usted es y seguirá siendo la señora Maldonado. Yo soy la otra. Y yo estoy clarísima. Pero tengo 20 años clarísima. Y lo que yo le vine a pedir, de verdad. No se lo pido por mí, se lo pido por mi hija. Usted también es madre. Le pido, por favor. Yo se lo suplico. Mira, se lo imploro. Yo estoy preparando el cumpleaños de mi hija, Julia. Que es lo que yo más quiero de este mundo. Por favor. Váyanse. Váyanse. A casa. Vete, anda. Está bien. Yo me voy. Pero piénselo. Y mire, de verdad, no tiene por qué enterarse nadie. Yo no quiero escándalos. Yo tengo un nombre en este país, señora. Yo, mire, yo soy una persona conocida. Oye, de verdad, yo creo que no te hubieses molestado. Me dejabas a mí en casa de Maritza. Yo agarraba un taxi. No sé. Pero bueno, decidí dejar primero a Maritza. No sé, debe ser que a mí me gusta equivocarme. Por suerte, yo no me equivoco. ¿Estás saliendo con alguien? Y a ti te llama sutileza, ¿no? Sutileza Villalba. Lo que tiene de mano, Julia. No. Podríamos salir por ahí a tomar un café, a comer un helado, a cenar, a... Claro. No sé si lo tienes novio porque si tienes novio... A ver, tranquilo. Tranquilo que estoy soltera y sin compromiso. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Muchísimas gracias por traerlo nuevamente. ¿Estás segura que no quieres dejar las fresas y salir a tomar algo conmigo? Eh... No. Me parece que es muy tarde ya. Oh, no quiero que me malinterpretes. Yo sé que es tarde y sé que nos estamos conociendo, pero me encantaría. Conocerme toma tiempo. De veras. Y yo me quiero tomar todo el tiempo del mundo. Yo te quiero conocer, Julia. De verdad. ¿Vamos a pegar mañana? Mañana. Es tu cumpleaños, ¿no? Ah, verdad. Mi cumpleaños, tienes razón. ¿Sí? Claro. Te espero mañana. Chao. 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 Jaime, Jaimecita. Ya caíste. Chao. Jaime. Bien, soy Maritza, me olvidé de los lentes en tu carro, los necesito. Bien, soy Maritza, me olvidé de los lentes en tu carro, los necesito. ¿Qué pasó? Hoy conocí a un galán de novela, alto, guapo, con una cara, una boca, unos dientes, un olor. Ay, Hermani, ¿y sabes qué es? Aún mejor. ¿Qué? Que tenemos una cita. Ay, mi amor, escúchame, 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 que tengo algo muy importante que contarte. ¿Tú sabes quién estuvo aquí hoy? La otra de papá, la tal Olga, ¿te acuerdas? ¿Qué? Sí, estuvo aquí. Bueno, yo me hice la que no sabía nada, me hice la loca, pero es tú, Hermani, cuidadito con decir algo. ¿Pero a quién le voy a decir? ¿Qué pasó? ¿Qué quería esa señora aquí? ¿Qué hacía? ¿Cómo es? ¿Qué, qué, qué? Escúchame, no sé, no sé, porque inmediatamente mi mamá nos sacó a Coromoto y a mí no pude escuchar, pero la cosa no se veía nada bien. Ay, Dios mío. ¿Cómo es? Bueno, bonita. Muy diferente a mi mamá, eso sí, es más joven. Por cierto, hermana, feliz cumpleaños. Mira, mi cumpleaños es mañana, no hoy, ¿ok? Ok. Buenos días. Hola, mi Gabo, ¿cómo estás? No, mi vida, no quiero café, tomé. Ya, Maritza no ha llegado, ¿verdad? Guau. ¿Y esto? Ay, Julita. Guau. Ay, Julita. Feliz cumpleaños. Que tengas el mejor de los cumpleaños. Chepino. Chepino. Dios mío, este hombre sí tiene riñones, de verdad. Chepino. Feliz cumpleaños, Julita. Que tengas el mejor de los cumpleaños, mi amorcito. Mi amorcito. Julia, querida. Guau. Estúpido es. Chepino será tremendo imbécil. Eso sí es verdad, Julia. Pero una fresa, es una fresa. Se muerga, no. Menos mal que dejó la llave. Menos mal. Ya tú vas a ver. Ya va a ver. Mira, tú sabes que... Chepino. Señora Yolanda, mira. Vengo a pedirle disculpas por todo lo que le dice a Julia, ¿sí? Y si usted cree que yo merezco palo, bueno, yo estoy dispuesto a recibirlo. Pero quiero que sepa que yo voy a cambiar. Tranquilo que esto no es para ti. Aunque te lo mereces. Era que dejara a una mujer premiada dos semanas antes de casarte con mi hija. Yo sé, yo sé. Y eso estuvo mal, pero yo estoy arrepentido, ¿verdad? Yo soy un hombre nuevo. Mire, estoy trabajando. Monté mi propio negocio. Bañera, Chepino. Y me va muy bien. ¿Y que vienes a vender una bañera? No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? Mire, yo creo que vengo a pedirle permiso para hacerle un regalo a Julia. Ah, un jacuzzi. No, 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 para nada. Mire, en un apartamento. Aquí están los papeles, ¿verdad? Vea. Y bueno, vengo a pedirle el permiso suyo y el de su marido para casarme con Julia. Ahora sí, de verdad, yo voy a casarme con Julia. Mami, tal vez hoy llegue un poquito tarde. Porque me voy a ir a bañar a casa de Cintia. Marte de sequía. Con tanta lluvia, pero hoy es Marte. No va a haber agua. Tenemos que comprarnos un tanque, mía. Ajá. Ay, mía, perdóname por esta vida. ¿Te pasa algo, madre? ¿Ah? ¿Cuál vida? Ay, mami, no pienses con eso, que a mí me encanta mi vida. Porque tú eres una santa, mi reina. Eres una diosa. Hija, tú todavía trabajas con Cristina, tu media hermana. Sí, mami. Trabajamos en el mismo lugar, pero no juntas. Despreocúpate, que ella no sabe nada. Ya yo sé quién es ella, mi amor. Ayer la conocí. Mami, ¿qué hiciste? Buenos días, buenos días, buenos días. ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¡Sí puede ser, sí puede ser! El hombre reapareció. ¿Qué tal? ¡Ay, qué detalles, qué detalles! Es que Jaime lo tiene todo. ¿Jaime? Sí, Jaime. Solo es que no he podido contarte nada, amiga. Se presentó ayer en la noche en mi casa. ¿Peloche? Sí. Mana, te tengo que contar todo con lujos y detalles. ¡Eso fue maravilloso! Pero ya va. Primero lo primero. Toma. Feliz cumpleaños. Gracias, amiga. Ahí ya va. ¿Aló? Ajá, sí. Yo tenía que verlos, hija. Tenía que decirles. Ya yo estoy harta de esta vida escondida. Mami, tú no te mereces pasar por esas humillaciones. Y mucho menos sola. Yo hubiese ido contigo. ¿Qué, a esa casa? Sí, a esa casa, mamá. Cristina se la pasa invitándome a esa casa. Hoy justamente es el cumpleaños de su hermana Julia. Y yo voy a ir. No. Ni se te ocurra. Tú no vas para esa casa. Mamá, hay formas y maneras de hacer las cosas. Tú te presentaste sola. A mí me invitan. Mamá, tú no puedes pretender que a ti te humillen y a mí me resbale. Además, hoy tengo muchísimas ganas de ver a mi papá. Tengo tiempo que no logueo. Felicia, papá. Te bendiga, mamá. Te bendiga, mamá. ¿Quién es? Ajá. Señor Tirso, ¿y su llave? Se me quedaron, cromoto. Mira, hay gente aquí. No, su esposa salió y las muchachas no han llegado todavía, pero... Perfecto. Muchachos, vamos para adentro. Buenas, pero... Pero usted tocó los muebles, amigo. Quédate tranquila, quédate tranquila, cromoto. Quédate tranquila. Cuidado. Ay, señor, cuida con el florero. No va a quedar, mi, Lulón. Ay, señor. ¡Julia! ¡Julia, Julia! Chica, tú todavía no te has vestido. Apúrate, que la gente te está esperando allá afuera. ¿Y Jaime ya llegó? Bueno, si llegó, no me la han presentado todavía. ¿Y mamá y papá cómo están? Bueno, tú sabes que mi mamá está loca, pero tampoco come vidrio. Seguramente va a dejar a mi papá tranquilo por esta noche, pero mañana quién sabe. Ay, Julita, nunca quiero verte animada. Chica, apunte feliz, es tu cumpleaños. No, pero si estoy feliz. Mírame, cumplo 30. ¿Soy feliz? ¿No has escuchado hablar de la crisis de los 30? Aquí está. Te la presento. ¡Sí, adelante! ¡Julia! ¡Cermino! ¿Qué haces tú aquí? No, Dios mío, Dios mío, por favor, te lo ruego, guárdame una desgracia para cuando cumpla 31. Te lo suplico, ¿qué quieres? Yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero vengo a pedirte que me perdones, ¿sí? Mira, te cumplí un apartamento. No, ya va, déjame ver esto, por favor. ¡Un apartamento! ¡Guau! Tú dijiste, no. A Julio le monto los cuernos y después llego con un apartamento y ella me perdona rapidito, ¿verdad? Julio, yo estoy arrepentido por todo lo que pasó, de verdad, perdóname, ¿sí? ¿Tú quién crees que soy yo, ah? La señora de Cárdenas. ¡Pues no! No, 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 a Julio Maldonado las fregan una sola vez en la vida. Pero mira, Julio, yo estoy trabajando, mira, estoy vendiendo marienas. ¡Ay! Qué bueno, porque ahora me vas a hacer dos, por favor. Ahora te vas a mi casa y ya sabes lo que te tienes que ir a lavar. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! ¡Bien, Chavito, no me vas a perder la paticia! ¡Lárgate de mi chico! ¡Por favor, te la ves que te da. ¡No, no, 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 no. Vamos, vamos, vamos a vestirse y a comernos esa fiesta, ¿sí? ¡Julia! Está bellísima, te estaba buscando. Acabo de ver a tu papá, está igualito que antes, increíble. Te traje un detalle. Gracias. Sí, claro. Me imagino que mientras me buscabas para que el rato no se te hiciera tan largo, conociste a alguien, ¿verdad? ¡Julia, te andaba buscando! ¡Qué casualidad! Tú me buscabas a mí y Jaime que te buscaba a ti para entregarte esto. ¡Ay! Espera un momento, Julia, por favor, por favor, por favor. Déjame explicar, tengo que sea, ¿sí? Vamos. Dale, pues explícame. Lo que pasa es que entre tú y yo todavía no ha pasado nada. No somos nada. Ni pasará, ni seremos, ni nada. Bueno, está bien. No te voy a dar explicaciones, no me voy a justificar. Pero te juro que si, si yo hubiera sabido que, que cualquier cosa que yo hubiera hecho me hubiera alejado de ti, jamás lo hubiera hecho. Porque, lo que me, lo que yo estoy sintiendo por ti, es algo que nunca antes había sentido. Ahí está, lo dije. ¿Quiere bailar conmigo? Me encantaría. Si no fuera porque mi novia ya me sacó bailar. No, 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 no. Pero los aplausos son para los muchachos. Un aplauso. Un aplauso. Y yo quisiera esta noche agradecer a todos ustedes su presencia con motivo de la celebración del cumpleaños de mi, de mi querida, mi queridísima hija. Dios te bendiga, mi amor. Ah, y el número que viene ahora se lo voy a dedicar a la persona que yo más quiero en este mundo. Mi esposa. Mi querida esposa, Yolanda. Bueno, Yolanda, yo aún te sigo amando. Yo a ti también, perro. Hola, papá. Bendición. Yolanda. Bueno, ¿para qué tú pensaste que esto nunca iba a pasar, chico? Yo ya estaría yo pensando nada, vale. Si yo estuviera pendiente del futuro, no estaría tocando en una orquesta a estas alturas del partido. No, chico. Ya yo me hubiera retirado. Pero uno no es suizo, chico. Uno no es suizo. No, uno es venezolano y los venezolanos estamos pendientes del presente, de la ahorita. Sí, y con tantas mujeres. Y a tú lo que pareces es un árabe, Tirso. Tranquilo, mira, dale tiempo. Dale tiempo. Yo estoy segura que esa te va a perdonar, chico. Esa seguro te perdona. Dale tiempo, Tirso. ¿Quieres decirme que viniste a ser tú aquí, en esta casa, una casa decente? Mamá, yo la invité. Yo también vengo de una casa decente, señora Maldonado. Ay, no es el colmo. Esto es lo que me faltaba. Que me vengan a corregir la moral en mi propia casa. Ay, pero esto se acabó. ¡Se acabó! Ese hombre no vuelve a poner un pie en esta casa. ¡Es que no le quiero ver ni la huella! Señora Maldonado. Discúlpame, Cristina. Discúlpame, Julia. Ya no me medí. Lo que pasa es que esta mañana, cuando vi a mi mamá así, sentí que... Tamara. Ya sé. Ya sé que no es mi culpa. Ni de mi mamá. Mil disculpas, Julia. Por haberte lo arruinado todo. Por supuesto, porque tampoco es culpa tuya. Tranquila, que ya mi noche venía mal. Así que... Que tú eres mi hermana. Nuestra hermana. ¿Cómo hace uno para que le aumente el límite de la tarjeta? Ah, muy gracioso. Sí, yo voy a pedir un aumento de sueldo, querido. Gracias. Maritza. Gracias. Tengo que hablar contigo. No, 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 no. Tenemos que hablar. ¿No me viste? Yo no soy muy buena para hablar. En cambio tú eres un vendedor y tú sí sabes hablar. ¿Qué me tienes que decir? Sobre lo que pasó anoche entre nosotros. Ay, pero si anoche fue maravilloso. No me lo quites. Ya, pero es que Julia y yo estamos... Hola. Hola, ¿cómo estamos? Hola, amiga. Justamente estábamos hablando de ti. Qué rumbo la noche, ¿no? Fue mundial. Jaime, ¿le tenías que decir algo a Julia? Quizás más tarde. Está bien. Amiga, nosotros vamos a almorzar juntos. Si quieres, puedes venir. Ay, muchísimas gracias, pero no puedo porque justamente Chepino me invitó a comer hoy. ¡Chepino! Ay, pero me contenta tanto que hayas vuelto con él, amiga. Ese es el tipo. Sí. Esta era tu idea de un almuerzo. Bueno, mi amor, como me dijiste que habíamos vuelto, yo pensé que tú estarías tan ansiosa como yo, ¿ves? Y bueno, después podemos ir a almorzar. Fíjate que yo sé que ahorita suena feo, pero cuando lo pensé me pareció hasta romántico. Sí, romantiquísimo. ¿No? Venir a un hotel a la hora del mediodía, eso es romantiquísimo. Ay, no sabes qué, el amor no tiene horario. Pero dignidad sí tiene. Mira, de repente no lo parece, pero ese lugar que tú ves ahí está bien limpiecito, porque yo mismo cambié la bañera. ¡No! Mira. Julia. Julia. Y me haces el favor y no me lleves más nunca, estúpido. Pero Julia. 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 Ya vengo, lo puedes seguir viendo ahí. Enseguida estoy con usted otra vez. ¿Cómo te fue? ¿Para qué quieres saberlo? ¿Te importa mucho acaso? Eh, ¿te traje algo? Yo sé que te gusta. Me vienen bien, gracias. Julia, ¿sabes? Yo... Yo quisiera empezar todo esto de cero otra vez, pero no puedo. Bueno. Si todo esto comenzara desde cero, te aseguro que no sabrías lo mucho que me gustan las fresas. Para que veas que no soy tan mala. Te dejo que agarres una. Eso sí. La más chiquita. ¿Esta? No. Ese es muy grande para lo que te mereces. ¿Esa? Señor Mendoza. Qué bello es el amor, ¿verdad? Sí, ya sé, ya sé. En la oficina, no. Ya te mandé a pagar la tarjeta de crédito. No era necesario. Sí, era necesario. Ya yo estoy muy viejo para estar jugando. Un, dos, tres. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Y viva, ponle toda tu atención, que será mi corazón y el tuyo. Está volviendo, Julia, está volviendo. ¡No, no, no, no! Ustedes han visto la ridiculez de ese viejo. Mamá, lo en esa edad es amor. Amor, amor. El amor es mucho más afinado que eso. Ay, mamá, no diga eso, no diga eso. Escucha, mira, qué romántico. Es bellísimo. Es preciutísimo. Qué lindo. Que no me entere, que no me entere que alguna de ustedes dos permite que ese ridículo ponga un pie en esta casa. ¡Apardecer, las gardenias te mueren, se mueren. Es porque el adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Es porque el adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Tú tienes que entender que cuando alguien viene a comprar un carro, una camioneta, lo que sea, pero quieren comprar, tienen los reales y la disposición. Freddy, ¿nos permites un segundito? Creo que sí, muñecota, lo que quieras. Estamos pendientes, vendedor del año. Jaime, quiero saber qué hay entre nosotros. No me entiendo la pregunta. ¿O entre tú y Julia? ¿Hay algo entre tú y Julia? Pues, todavía no ha pasado nada, pero lo más seguro... No, yo te quiero. Yo te quiero y la paso demasiado bien contigo. Quiero que sigamos saliendo. Marisa, yo también la paso muy bien contigo. Quiero que sepas que si quieres seguir saliendo con Julia, está bien. Está bien, yo te entiendo porque yo también voy a tener que hacer algo, algo muy feo. ¿Cómo feo? Algo que suelen hacer los hombres. Y cuando lo hacen, la gente dice... Ese tipo es milísimo, pero si lo hacen las mujeres, entonces está mal. Y Julia es mi amiga. Y yo no solo te quiero, yo te deseo. Y no quiero perderme de nada, ¿sabes? No quiero todo, lo bueno, lo malo, todo. Mi corazón, no entiendo nada. Pero ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender todo a su debido tiempo. Tengo entendido que... ¿Ustedes quieren divorciarse? Bueno, nosotros no. Ya va, doctor. Lo que pasa es que el que está casado es él, ¿ve? Y entonces yo... Pero Josefina no le explicó. Sí, sí, ella me explicó, pero... Se le cuadraba algunos detalles. ¿Cuántos años tiene usted casado? 33 años, doctor. Sí. ¡Maramba! Y a esta altura del partido, ¿quiere divorciarse? No, yo no. O sea... Sí, sí. Mire, doctor, yo tengo una hija con este señor, que va a cumplir 22 años. Ah, ya veo, ya veo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Acaso la mujer se fue de la casa? ¿Quién, Yolanda? ¿Irse de la casa? No, no, doctor. No, si esa no se separa de las hijas. Esa es una madraza. Bueno, podemos alegar, si la esposa legal nos ha hecho nada incorrecto, ¿qué causal de divorcio podemos usar? No has debido pararte tan cerca. ¿Por qué? ¿Alguien nos puede ver? Mendoza, tú estás casado y estamos enfrente a la oficina. Marixa, ya yo te dije que voy a dejar a mi mujer. Me voy a divorciar. Es más, no quiero que me digas Mendoza nunca más. De ahora en adelante, soy de Ernesto. Sí, claro. Ya verás. Ya verás. A breve, a breve, señor Maldonado, porque tengo mucho que hacer. Eh, vainita, Yolanda. ¿Más? Bueno, Yoli, lo que quería decirte es que fui a hablar con un abogado, bueno, no yo directamente, Olga me llevó, pues. Ay, lo que son las leyes de este país. Ahora resulta que a los abogados los llaman las queridas. No, 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 momentico, momentico, momentico. No la agarres con Olga. No la agarres con Olga, que la culpa de todo esto lo tengo yo. ¿Con quién? Eso sí estamos de acuerdo. Bueno, Yoli, el problema es que yo necesito una causal de divorcio. ¿Qué quieres que diga? Yolanda, ¿qué voy a decir? Que tú me botaste de la casa y que yo sigo enamorado como el primer día y que te amo y que quiero seguir viviendo contigo. Bueno, por eso es que el abogado, el doctor Guevara, me dijo que la mejor causal de divorcio era el abandono de tu parte. Claro, claro, porque yo me fui de la casa, pero obligado, porque tú me maleteaste. Mira, mira, viejo, ridículo. ¿Tú te crees que yo soy estúpida? Me haces el favor, me haces el favor y te largas de mi vista, porque no es que me van a llamar a tribunales por un pinche divorcio, sino por asesinato. No, no, tranquila, tranquila, Yolanda, tranquila. ¡Y te llevas todo! ¡Hasta el piano! Yo creo que una de las mejores cosas que tiene esta camioneta es paso. Los asientos se pueden echar completamente para atrás. Entonces, por ejemplo, si tú estás con alguien en la Gran Sabana, tú puedes poner los dos asientos de forma horizontal y entonces... Enseguida vengo. ¿Y eso? ¿Qué haces por aquí? Tenía ganas de verte, pero no te preocupes, ya se me quitaron las ganas. Julia, Julia, no. No, no. Nosotros no vamos a ninguna parte así, Jaime. Entiéndelo, ¿sí? A ninguna parte. Tienes razón. Así tú y yo no vamos para ninguna parte. Vente a vivir conmigo. Vámonos a vivir juntos. No, mi pana, es que aquí se acabó la civilización. Fíjate, Vitín, ¿no? Mi piano, mi pobre piano. Es que cuando se desprecia un piano, mi pana, todo se acaba. Pero bueno, maestro, cámbiame la musiquita, chico. ¿Vas a seguir? ¿Sí? ¿Tú quieres conquistar a Yolanda así? ¿Ah? Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Usted tiene que, mira, usted tiene que ver hacia adelante. No vea para atrás. Para adelante. Y para adelante y para allá. El amor es así como... Como la música, ¿va? ¿Entiendes? Empieza y después termina. ¿Ah? Pero no te preocupes. Vale, no te preocupes, hermano. Mira, recuerda que siempre que termina una canción, arranca después la otra. Lo que pasa, Vitín, es que yo no creo que la próxima canción sea mía, chico. Yo siento que mi música se acabó. Es más, hermano, yo no tengo idea de cómo ni cuándo va a empezar la próxima canción. Jaime. Jaime, ¿tú no te das cuenta que eres incorregible? Exactamente. Por eso yo necesito a alguien que me corrija. Y quiero que esa persona seas tú, Julia. ¿No te das cuenta que si tengo alguien en casa, no voy a estar buscando nada por ahí? Sí. Tú te volviste loco, Jaime, por favor. No, 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 no. Momento, momento. Por favor, confía en mí. O mejor, mejor, confía en lo que tú sientes por mí. Yo no soy una persona de medias tintas. Y tú y yo, o vamos a vivir juntos o no funcionamos. Aquí. Aquí es donde siento que lo que te estoy diciendo es verdad. Porque es verdad, Julia. Yo te amo. Ay, hermana, pero eso es lo más romántico que yo he escuchado en mi vida. ¿Y cuándo es la boda? Bueno, primero vamos a ver cómo nos va viviendo juntos y... ¿Sin casarse? Mamá, estamos en pleno siglo XXI. O sea que tú no aprendes de lo que ves en tu casa. Yo me voy a casar. Yo me quiero casar, pero no nos pueden presionar. Es que, o sea, que tú quieres ser la otra. Tú quieres ser Olga en tu propia casa. O sea que ese es el respeto que me deben a mí. Que su padre sale por esa puerta y resulta que aquí en esta casa todo el mundo hace lo que le dé la gana. No, pero eso no va a ser así. Olvídense. Mamá, por favor, ella no lo hace por irrespeto a ti. Entonces que lo haga por respeto a sí misma. Porque yo te voy a hacer una cosa. Si tú te vas por la puerta chiquita, olvídate de mi bendición. Olvídate de mí. Y olvídate de regresar. Porque recuerda esas palabras. Vas a regresar. No, 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 no. Mi pana, así no puede ser. No sigo. Así no sigo. No puede ser. No, no, porque tranquilo tú. ¿Cómo van a improvisar en el puente? No, 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 chico, no. Si quieren improvisar, improvisen en la bazucamba. Esto no es profesional, chico. Esto parece un asesor. Sí, eso es lo que es un asesor, chico. ¿Qué es lo que es un asesor? Una piratería. Tan piratería que yo no quiero ni cobrar el puente. No, hombre. Me voy a poner una seña, hermano. Ah, una seña. Claro. Animarlo, una seña. Una seña. Lo que me dañe era el brazo. Tenía un calambre, chico. ¿Tú quieres que te haga una seña? No, 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 no. No, 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 no. Yo voy. ¿Quién será? No sé. ¿Quién? Buenas noches, señora Oliver. Yo necesito hablar con usted. ¿Puedo pasar? ¿Pasa? Permiso. ¿Quieres una arepita o un cafecito? Hola, Julia. Yo voy a estar aquí estudiando. Entonces ya no quieres nada, ¿no? Termina de pasar, pues. Mire. Yo vine a hablar con usted porque, bueno, yo pensaba que a estas alturas de mi vida los problemas de mis padres no me afectarían, pero ya no es así. Sí, sí me afectan. Mi papá y mi mamá están destruidos, señora Olga. ¿Cómo crees tú que me siento yo? Lo que pasa es que hay decisiones que hay que tomar en la vida sin importar a quién se lleve uno por delante, mija. ¿Qué pretende con todo esto? Mire, yo no pretendo sustituir a tu mamá ni convertirme en la señora de Maldonado. Además, yo tampoco lo quiero aquí. Él está viviendo con mi team. ¿Y entonces? Pero tu papá siempre me dijo que me quería y que él se iba a casar conmigo y yo le creí. Siempre le creí. Y pasaban los años y yo seguí creyéndole. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Bueno, que un día amanecí sintiéndome mal y me di cuenta que lo que tenía era vergüenza. Me di cuenta que para mí las bodas sí son importantes, que para mí sí cuentan las bodas. Y que yo quiero que Tirso me reconozca a mi muchacha porque nos casamos, no porque fue un juzgado. Yo después se los devuelvo, mija. Ay, Dios mío. Yo necesito... Yo necesito que usted me explique por qué. ¿Por qué es tan importante un matrimonio? Yo necesito que me diga por qué. ¿Es que acaso no es lo mismo estar viviendo juntos que estar casados? ¿Por qué para usted y para mi mamá es tan crucial eso del matrimonio? Yo no entiendo. No lo sé. Así como no sé por qué a los muchachitos les gustan los muñecos que están en la casa más grande o a las niñitas les gustan los cuadernos forrados. No lo sé. Pero no es un capricho, ¿sabes? En el fondo, las apariencias importan. Al final, las apariencias hacen la realidad, mija. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Que mi papá qué? Ay, está listo. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estable, adolorido, pero estable. ¿Y qué le pasó? ¿Qué tiene? Ay, hermana, estoy esperando los resultados, pero lo importante es que está bien, ¿sí? ¿Se puede entrar? Mi mamá está en la habitación. Yo mejor me voy a poner mi uniforme para ayudar. Bueno, ustedes me van a disculpar, pero yo sí voy a entrar. ¿Dónde está? ¿En qué habitación? En la 306. Ajá. En la izquierda. Permiso, mía. Ay, pero... Ya, ya, tranquila, hermana, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Sí? Todo va a salir bien, ¿ya? ¿Seguro que está bien? Claro, hermana, tranquila. Vamos a esperar los resultados y... y vemos qué es lo que tiene. ¿Me hacen el favor las dos y dejan la peledera para otro día? Fui yo quien la mandó a llamar. Bueno, menos mal que no fue nada grave, ¿no? Menos mal. Debería estar bien lejos. Reposo. El médico dijo reposo. ¿Ya comiste? ¿Qué? No. No tengo que comer, ¿verdad? En los hospitales la comida es malísima. Yo te trajo unas arepitas. ¿Qué? Ya la está. Ay, yo creo que no sería conveniente que comiera todavía. Sí, bueno, ¿verdad? ¿Usted quiere? Anda, Yoli. Aprovecha que tú te estabas muriendo de hambre. Mira, están buenas. El queso es fresquecito. Viene directamente de Upata. Es un camión que se para ahí cerquita de la casa. ¿No me ves? Anda. Yolanda, no seas despreciativa. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas. Le tengo buena noticia, señor Maldonado. Su estado no es de cuidado. Usted solo tuvo un estado de intoxicación etílica pertinaz. ¿Intoxicación etílica pertinaz? Eso es lo que se llama comúnmente borrachera. Yolanda. Eh, disculpen, ¿cuál es su esposa? Escoja. Señora, su marido necesita reposo y un régimen reconstituyente y coayuvante de las funciones hepáticas. Por supuesto, no puede beber. Y por lo demás, lo felicito, señor Maldonado. Usted está como una chompa. Ay, qué desilusión. Ay, pero usted es insensible. Tirso merece una persona mejor que usted. Ay, cállate, deslenguada. ¿Qué deslenguada? Más deslenguada serás tú, mijita. Dame a cambiar el epa. Toma tu arrepas, chica. Así me va a tirar el epa. Roba marido. Roba marido. Roba marido. Roba marido. Mi reposo, sáqueme de aquí. Y tú una roba marido. ¿Qué te pasa, Marisa? Marisa. Disculpa que me meta en esto, pero yo creo que si tú no estás enamorada, pues, francamente no deberías. ¿Y tú crees que yo no lo sé, Jaime? ¿Ves cómo hago? ¿Cómo hago si yo lo que quiero es estar contigo? Lo que pasa es que tú y yo no puedo. Ya las palabras. No lo que es, pero lo dejo todo por ti, te lo juro. Yo siempre voy a estar disponible para ti. Julia, tú sabes que a mí no me gusta meterme en tus cosas, pero es que me parece que este no es el momento para que te vayas a vivir con un tipo. Jaime. Ese hombre se llama Jaime Villalba, Cristina. Mira, Julia, con todo lo que está pasando, de verdad, yo pienso que... Ay, ¿para cuándo lo voy a dejar? ¿Para cuando las cosas entre papá y mamá se arreglen? Cuando todo en esta casa está en calma. Por favor, Cristina, aquí siempre está pasando algo distinto. Si por una vez en la vida a mí me tocó ser la egoísta, lo siento, lo voy a hacer. El amor no es una cosa de cinco ni de seis, el amor es de dos. Pero ¿por qué irte así? Porque ya tengo 30 años. Yo no me estoy desapareciendo. Yo estoy creciendo. Ustedes van a seguir siendo mi familia. Los voy a amar por sobre todas las cosas. Ustedes siempre van a estar ahí y yo voy a venir a visitarlos. Lo único que va a cambiar es que yo voy a seguir adelante con mi vida. Y si mi mamá tiene razón, Julia... ¿Y si no las tiene? ¡Gracias! Amén. Bienvenida. Te estaba esperando. Amén. Amén. Yolanda, soy yo, Olga. ¿Puedo pasar? Yo también soy madre, Yolanda. ¿Por qué Diosito no me lleva de una buena vez? Yo ya estoy muerta, no quiero vivir. Ay, chica, no digas eso. Ay, tenía que ser Julia. Julia era mi orgullo. Buena hija, buena hermana. Adoraba a su padre. Ay, pero tuvo que venir ese imbécil. Y la muy estúpida, la muy cualquiera. No, no, no. No pienses así de tu propia hija, Yolanda. ¿Qué es eso? Así pensaban de mí mis hermanas, mi mamá y mis amigas. Bueno, porque yo también tuve una casa y una familia. Y yo tengo la culpa, ¿verdad? ¡Claro, yo tengo la culpa! Tengo la culpa, sí. Si yo lo único que he hecho en esta vida es por los ojos de Tirso. Es lo único que he hecho. Yo nunca, nunca le quité nada a nadie. Lo único que he hecho yo en esta vida es creer y ser de Tirso, nada más. Porque yo tuve que compartir atención contigo, chica. ¿Por qué? Porque mi hija tiene que pagar por lo que hizo su padre. Porque yo tengo que pagar por lo que hizo. Es sinvergüenza. ¿Por qué? No es justo. ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¿Y qué es justo, Yolanda? ¿Tú crees que cuando yo soñaba un futuro bonito para mí, yo me veía en esto que ahora estoy? No, Yolanda. Porque uno no escoge ser la otra, ¿sabes? Y tu hija, tu hija Julia, no es eso, ¿sabes? Ella solamente está, está viviendo con alguien. Y en esta época las cosas son diferentes, chica. No. Ay, no, las cosas no son diferentes. Son igualitas. Igualitas. En esta época, y en cualquier época, la gente es gente. Y es sinvergüenza, es sinvergüenza. Ay, de verdad que yo quiero que estemos en una pesadilla, una pesadilla. No te adelantes, Yolanda. De verdad. Ay, por favor, por favor. ¿Y qué hago? ¿Qué hago yo con mi instinto de madre? ¿Cómo hago, por favor? ¿Tú quieres decirme qué hago yo para callar esto que siento por dentro? Ay, Diosito. ¿Cuál es la penitencia? Dime cuál es la penitencia y yo la cumplo. Yo la cumplo. ¿Tú quieres que, tú quieres que yo me humille? Yo me humillo. De verdad, lo hago. Perdóname. 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 Perdóname si te ofendí. Perdóname. Perdóname si te grité alguna vez. Perdóname si te insulté. Perdóname por las veces que Tirso ha querido estar contigo y yo no se lo permití cuando sabía que pensaba en ti. Ay, Dios, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. ¿Y por fin a qué hora es la junta, mi amor? No hay junta. La suspendí. ¿Y eso por qué? Quiero hablar contigo. Siéntate. Pero antes, si me lo permites, te voy a pedir que no me mientas. Pero... puedo soportar muchas cosas. Menos una mentira. ¿Qué hay entre tú y Jaime? Entre Jaime y yo, pues, nada. Te acabo de pedir que no me mientas. Lo vi. ¿Y qué viste? ¿Cómo me rechazó? ¿Cómo me humillé? ¿Cómo le supliqué? No. Vi algo peor. Vi que no me quieres. Pero lo intento. ¿Cómo lo intento? ¿Has podido intentarlo mejor? Hago mi mejor esfuerzo. Para quererte. ¿Y? Es que es tan difícil quererme. Ernesto. Mira, perdóname por hacerte perder el tiempo. Pero yo... Quiero que te vayas. Estaré en mi escritorio. No me refiero a mi oficina. ¿Qué? Hablo... ...del automóvil familiar de mi vida. ¿Cómo? Está botada, Marexa. Para siempre. Marexa, ¿qué haces tú aquí? Ya casi son las nueve. ¿Qué? Nada. Tratando de irme. Me agotaron. ¿Cómo? ¿Y Mendoza ya lo sabe? Él fue quien me agotó. De la oficina y de su vida. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. La verdad es que podría ser tantas cosas que no sé por dónde empezar. Se supone que debería sentirme mal, ¿no? No me siento tan mal. Además, me siento bien. Bueno, a lo mejor eso es el shock. Que te tiene así. Y cuando... Cuando se mire las cosas. No, no. No, no. No, Jolita, no. Nada que ver. Lo que me cuesta creer es que por primera vez estoy sola. Sola de verdad. Sin pretendiente. Sola. Y sintiéndome bien. A lo mejor no todo el mundo nació para vivir en pareja. No. De repente no. Oye, no me nombres a la pedi roja que la tengo en salsa y no es de tomate, hermano. Es que le pido el teléfono como que me llamo fuera. ¿Y eso? Muy fácil, hermano. Eso es en lo que Dios estaba pensando cuando dijo, háganse unas piernas. Y tiene rato sentadita ahí, pobrecita. Está esperando a un señor Mendoza, pero yo creo que Mendoza no quiere ver a nadie. Es la primera vez que siento lástima por el señor Mendoza. Creo que voy a tener que ir a hablar con ella. ¿Quién sabe de pronto consiga venderle un carro? Pobrecito, vale. Qué sacrificio, ¿no? ¿Puedo ayudarle a algo? Y usted debe ser Jaime Villalba. Y usted definitivamente tiene que ser la bruja más hermosa que yo jamás he visto. Irene Mendoza. La sobrina de Ernesto Mendoza. La sobrina del dueño. Bueno, entonces supongo que tendremos que tratarla de forma muy especial. ¿Quiere comprar una camioneta? Le puedo hacer un gran descuento. No, no, yo vine para que me chequeara mi carro porque tiene una falla, pero ya me llamaron un taxi. Eh, el taxi que llamaron para la señorita, por favor que lo cancelen. ¿Vamos? No, 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 por favor, como se va a molestar. Además, usted tiene muchos carros que vender. Créeme, es mejor dar un poquito de ventaja a los demás vendedores. Yo insisto. ¿Y su esposa no se pone celosa? No, no, yo estoy... ¿Cómo fue que me dijeron hace poco? Estoy soltero y sin compromiso. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, que sabe sentir la música para el prensa no el sentimiento. ¿Y tú qué haces aquí, Tirso Maldonado? Bueno, que, 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 no. Esta es mi casa, esta es mi casa. Esta preciosura que está aquí es mi hija. Ah, y tú eres mi esposa, ¿no? Y yo soy yo, así que esta es mi casa. Tirso, ¿tú bebiste? Ay, Tirso, si el doctor dijo que tú no podías beber, Tirso Maldonado, ¿tú bebiste? Pero, mamá, ¿por qué haces eso? Pero sí, 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 bebí. Bueno, ¿y cuál es? Sí, bebí, sí, bebí. Ah, bebí burda, bebí. Estoy, como diríamos técnicamente, rascaísimo. Y como estoy rascaísimo y tengo sueño, lo voy a guindar en mi cama. Y no, y se te ocurra. Tú a mí no te me acercas. Pero, pero, ya, ya basta. Yo, ya, ya basta. Pues, ya, se acabó la payasada. Ya está bien, ya, ya está bien, mamá. Te acabó la estupierta. Y me haces el favor, por caridad, por el amor de Dios. Si viene el vitín, enséñalo a cocinar otra cosa que no sea la porquería de esa niña esa. Buenas noches. ¡En el piso, Tirso, porque conmigo no te acuestas! ¡En el piso! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sal, vamos! ¡Sal de ahí! ¡Mamá, ¿qué pasa? ¡Mamá, conmigo! ¡Oh, hija! ¡Mamá, cálmate, por favor! ¡Para tanto! ¡Para mucho duermo aquí! ¡Ah! ¡Aló, mi vida! Este es el teléfono de Jaime Villalba. Por favor, deja tu mensaje después del tono. Gracias. Bueno, mi amor, te estaba llamando porque quería saber a qué lo ibas a llegar. Te estaba llamando. Pues me tienes que haber llamado muy fuerte porque aquí estoy. Mira, te preparé arrocito, sopa, te preparé asado, te iba a hacer unas tajadas y de postre, una carteleta de fresa con helado. ¿Qué tal? Yo creo que con helado tengo suficiente. Es que estoy un poquito cansado de las fresas. Ya vengo. Mamá, ¿qué haces tú aquí? ¿Tú sabes lo que hizo el desgraciado ese? Se regresó para su casa como si nada. Se devolvió. Bueno, mamá, ¿y tú qué querías que hiciera? Si él siempre vivió allí. Además, tú aquí tampoco lo aceptaste. Yo lo acepté, pero lo acepté con un divorcio de por medio. Ah, no, pero el muy perro decidió arrastrarse ante los pies de Yolanda en vez de darme gusto a mí. Ay, ya, mamá, por favor, no empieces, ya. Ajá, tú me vas a decir que yo soy una loca, ¿verdad? Que ser soltera es chéverísimo. Tamara, esto yo lo estoy haciendo por ti, hija. No, mamá, no es por mí, es por ti. Ya tú has hecho de todo por mí y lo sigues haciendo. Así que no me metas en esto. Tú no me entiendes. Dios mío, nadie me entiende. Mira, Tamara, ¿tú sabías que Tirso tiene una familia en Morón? Ah, y otra en Río Chico. Y quién sabe cuántas más tendrá por ahí. Pero esto se acabó, chica. Se acabó, mira, por lo más sagrado te lo juro que se acabó. Tirso me destruyó a mí, él cae conmigo. Mamá, ¿qué vas a hacer? No vayas a cometer otra locura, por favor. La locura ya la cometí antes, hija. Yo voy a hacer lo que siempre debía haber hecho. Si preguntan por mí, que lean el periódico de mañana. No vayas. Mi amor, ¿y qué haces despierto hasta ahora y arreglándolo? Te voy a estar pronto en la oficina. Cabecito, hizo que llegaste tardísimo de noche. ¿No quieres que te prepara el desayuno? Mira, te preparo. Yo te preparo algo rápido, ¿sí? No, no te preocupes. Yo más bien como algo por ahí cerca. No, pero no tengo ningún problema en preparar el desayuno. Te preparo algo rico, ¿no, jueguito? ¿Quieres? No, no quiero nada. Quiero irme. Y no encuentro nada en este baño porque está todo lleno de tus cosas. ¿Sabes dónde está mi afeitadora? No sé. Hay que estar en su sitio y yo no sé dónde está tu afeitadora. No, no sé, claro, por supuesto. Tú no tocaste nada, ¿no? Bueno, entonces me quieres explicar cómo fue que aparecieron todas esas cremas y patuques en mi casa. ¿Perdón? En tu casa. No, pero no hay problema. Yo ahorita agarro todos mis patuques, todas mis cremas y las saco de tu casa. Bueno, tampoco te lo tomes por donde no es, por favor. Es simplemente que no estoy acostumbrada a todo esto. ¿A esto? ¿Se puede saber a qué te refieres tú con esto? ¿A mi presencia? ¿A todo, Julia? ¿A todo? ¿Dónde está mi afeitadora que yo quiero trabajar? Mira. ¿A qué está la afeitadora? ¿Qué casualidad? ¿Y ese no es el sitio donde siempre la guardas? ¿Ah? Discúlpame. Por favor. No sé, este debe ser uno de esos procesos que dicen que las parejas tienen que pasar, ¿sí? ¿Nos vemos en la oficina? ¿Hm? Sí. ¿Seguro? ¿Te das cuenta que en todo el tiempo que llevamos viviendo juntos, es la primera vez que cada uno desayuna por su lado? ¿Y mi camisa? ¿Hijo, quería hablar contigo algo importante. Me vas a disculpar que me meta donde no me han llamado, pero... ¿Qué pasa entre Julia y yo? ¿Entre Julia y yo? No, te lo pregunto porque mi sobrina Irene me ha estado hablando mucho de ti. ¿Ah, sí? Sí. Y eso aunado a unos planes que tengo contigo, pues... Porque... Tú no tienes cara de querer quedarte como vendedor toda la vida, ¿no? No. ¿Cómo no quisiera que... Que el automóvil familiar te perdiera? He pensado ofrecerte algo diferente. Bueno, ¿usted dirá? Todo a su tiempo. Lo primero es... Lo primero. Mi sobrina Irene me pidió que te invitará a una cena esta noche en su casa. ¿Esta noche? Se trata de una cena familiar, entima. Yo voy a estar... ¿Puedes ir? Gracias. Muy amable. ¡Olga! Mi amor, ¿qué haces tú por aquí? Ah, hola, Vitín. ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí? Bueno, vine por un anuncio para un toque que vamos a dar. Ah. No, pero dime, ¿qué haces tú aquí? Porque nadie viene a una redacción de un periódico a no hacer nada. Eh, ¿Trujillo todavía trabaja aquí? ¿Quién, el periodista? Creo que sí. Me imagino. Mira, ¿qué piensas hacer tú, Olga? Mira, negra. Las cosas están volviendo a su cauce. Todo va a ser como antes. Así que lo mejor es que no alborotes el avispero. Y que las cosas vuelvan a su cauce, eso es bueno, Vitín. Porque para mí no. Para mí es una tragedia, un drama griego. Así que lo siento, Vitín. Yo no quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Más o menos, vamos a hablar sin clave, ¿ok? ¿Para qué tú necesitas a un periodista? En resumidas cuentas, lo que yo le recomiendo es que adquiera una flotilla mixta de vehículos. Compactos, de carga, automáticos, sincrónicos. Aquí está la tabla de descuentos. Sí, me imagino que va a ser un buen negocio. Bueno, todo está perfecto, pero yo necesito que te reúnas con mi administrador en Puerto La Cruz. Ya, lo que pasa es que... Mira, y de paso podemos aprovechar y discutimos la cosa en la playita. O sea, amenizamos con unos wikisitos, unas amiguitas. Es por tu familia. Tu familia no te deja. No vale, ni que yo estuviera casado. Dígame cuándo es, estoy disponible. Y bueno, si me disculpan, voy a preparar los documentos para que te den. Terminemos de cerrar esta negociación. Permiso. ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor, mi amor. No te pongas así, ¿qué querías que hiciera? Mira, Judas, una cosa es vivir y otra es esconderse. Pero si es que yo no me estoy escondiendo ni de nada ni de nadie. Los clientes son los clientes. Además, estaba Mendoza ahí presente. Tú sabes perfectamente cómo es él. No tenías por qué negarme de esa manera. No tenías por qué hacerlo. Si no quieres casarte conmigo todavía no hay problema. Yo lo acepto, lo acepté. Pero de ahí a dar a entender que yo no existo, por favor. Dios mío, pero ¿por qué siempre tenemos que hablar de matrimonio? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De amor? Sí, eso es. Vamos a hablar de amor. Mírame. Mírame. El amor soy yo. ¿Qué? Mi amor, mi amor, estaba con Mendoza. Tú lo conoces perfectamente. Sí, claro que lo conozco. Mendoza es un señor casado que se acostó con mi mejor amiga. Le montó los puerros a su esposa con mi mejor amiga. Y cuando mi mejor amiga le dejó de servir, la votó. Suéltame. No quiero seguir con esta conversación que me descompone. Hablamos en la noche, ¿sí? A propósito, esta noche Mendoza me invitó a que lo acompañara a ver una exposición privada de autos. Es algo para los concesionarios, algo pequeño. Y es bueno que pase, porque esto quiere decir que me tiene mucha confianza. No continúes con esto, ¿sí? Ya esta conversación me dieron ganas de vomitar. Si no podemos hablar en la cena, no importa. Hablamos mañana en el desayuno. Y bueno, si desayunarte resulta muy complicado, no hay problema. Hablamos el mes que viene, el año que viene. Cuando te provoque. Julia. Julia, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Será que uno la vagabundería la lleva en la sangre? ¿Por qué yo no entiendo? Yo a Julia la quiero, la quiero mucho. Y de un tiempo para acá me he sentido como atado, ¿me entiendes? No sé, quizás yo no soy... Yo no soy del tipo de personas que pueden pasar el resto de su vida con una sola persona. Mira, hermano, en principio te diría que cuando uno tiene ese tipo de dudas es porque no está seguro. Y te cuento algo. Yo a ti te respeto, Jaime, pero a Julia la adoro. Ella no se merece un tipo con dudas, ¿eh? Y yo lo sé. Yo la quiero. Pero tengo problemas. Y por casualidad, ¿tu problema no se llama Irene? De verdad, ustedes no se imaginan lo que ha sido eso. A las siete y media era todo un desastre, señora de servicio. Pero bueno, yo solita arreglé todo y quedó precioso. Pues no te creo, Irene. Porque yo tengo 23 años felizmente casada. Y sé que eso no es posible. Bueno, tía, serán las nuevas generaciones. Aunque a mí me gustan los hombres más experimentados, más maduros. Ay, no, qué va, mi amor. Los hombres maduros son como los unicornios. No existen. Los que existen son niños grandes. Ay, qué rico huele. El pavo me quedó divino. La receta de la abuela. ¿Me ayudas a cortarlo? Claro, mi amor. Ya vengo. Sabes, yo jamás aprendí a hacer las recetas de mi mamá. Pues también yo. Bueno, la verdad es que yo no sé lo que... Caramba, Villalba. Yo no sé qué le hiciste a esa muchacha. Pero la tienes loquita. No sé, pero le juro que soy completamente inocente. Te creo. ¿Y sabes qué? Me gustó mucho tu actitud de fidelidad de esta tarde. Porque tú sabías que yo estaba al tanto de lo tuyo con mi sobrina. Y sin embargo, no te atrevías a aceptar la invitación a Puerto la Cruz. Pues, muchísimas gracias, señor Mendoza. Ya basta eso de señor y señor Mendoza. Ya basta de eso. Yo para ti simplemente soy Ernesto. Y tú para mí eres mi nuevo socio. ¿Qué te parece? Eres el nuevo gerente general del automóvil familiar. Salud. Salud. En realidad, a este apartamento le hacía falta una mano femenina, ¿no? ¿Te sientes bien, amiga? No, no me siento bien. Esa es la vida en pareja que te sienta mal. En cambio, yo me siento súper, súper bien. Estoy pensando en inscribirme otra vez en la universidad para sacar la licenciatura. ¿Y se puede saber con qué dinero? Mira, mi liquidación. Firmada de puño y letra de Mendoza. Que aceptó pagarme, pero no dio la cara. No te dio la cara porque se encontraba en una exhibición privada para los concesionarios. ¿Exhibición privada? Ni qué nada. Está en la casa de su sobrina en una cena. ¿Puedo pasar? ¿Es tu casa? ¿Te gusta? Me encanta. Creo que podría haber utilizado el baño de abajo. Pero necesitaría que me prestaras el tuyo. Es que quería mostrarte la casa. Es bellísima. Y también quería agradecerte por haber venido. ¡Gracias! 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 Tirso Maldonado, el califa de la farándula ¿Qué tiempos aquellos con el sueldo de músico se podía mantener A dos mujeres en Caracas y dos en el interior? ¿Quién era, amor? Julia Tamara Disculpa que te haya llamado, pero es que no quería molestar a más nadie Me pasé toda la noche vomitando, siento que me estoy muriendo, te lo juro Siéntate Nada que ver, hermanita, me encanta que lo hayas hecho Mire, ¿y qué dicen los exámenes? Tamara, ¿qué tengo? ¿Es dengue, qué es? No, gracias a Dios, no es dengue Julia, estás embarazada No, 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 no puede ser ¿En serio? Sí ¿En serio, Tamara? Mira, mira Ay, Dios mío, qué felicidad Ay, te felicito, hermano, te felicito ¿Quieres llamar a Jaime? ¿Claro? Sí, 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 claro que sí O no, no No, mejor, 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 yo hablo con él, veo, sí ¿Va a ser algo entre ustedes? No lo sé Tamara, yo te voy a pedir un favor Mira, yo te ruego que, por favor, ni una sola palabra de esto a nadie, ¿sí? Yo necesito arreglar algunas cosas que tengo pendientes ¿Qué pasó, chico? ¿Qué ha sido lo que este? ¡Bata! ¡Bronquita, cabrón! ¡Tú no quieres hablar, chica! ¡Aguora, tú me quieres abogar! ¡Claro, si tú no te mueres fácilmente! ¡Aa! ¡Pero de que tu muerte comienza hoy! ¡Ay, no te quema, la menor duda! ¡Aguora, te volviste loca, chica! ¿Qué pasó, ah? ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Mira, esto fue lo que pasó Kirchner Maldonado, el califa de la parabándula ¡Qué tiempos aquellos, con el sueldo de músico, se podía mantener a dos mujeres en Caracas ¡Y dos en el interior! ¡Esto es lo que pasó! ¡Tú fuiste lo que pasaste! En el interior, pero bueno, aquí nadie, nadie es perfecto No sé Si tú eres un perfecto, muérdalo Pero, pero bueno, yo te quiero ¡No! ¡Yo no te ayudo! ¡Tú no quieres a nadie! ¡No, yo siempre te he querido! ¡No! ¡Tú no quieres a nadie! ¡Porque querer no es premiar! ¡Querer es respetarte! ¡Querer es considerarte! ¡Yo te quiero, Yolanda! ¡Mira! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Sáltele aquí! ¡Sáltele a esta casa! ¡Sáltele aquí! ¡Fuera! 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 ... ¡Fuera! ¡Fuera! Deja el pasito para que nadie te vea. Yo, yo mejor me voy. Deja esa maleta ahí. ¿Comiste? Mamá. ¿Es que no te das cuenta de lo flaca que estás? ¿Quién te preparaba la comida? Mamá. Mamá. Ay. Mamá. Ay, Julia, carnicita. Mamá. Es la última vez que tú me haces esto. Mamá. Tú puedes hacer esto, Julia. Lo tengo que hacer, Jaime. Yo te prometo que todo va a cambiar. Todo va a mejorar. Me van a ofrecer una gerencia general. Yo nunca pensé que... que me iba a doler tanto verte ir. Y sé que es tarde para darse cuenta, pero... pero no puede ser demasiado tarde porque todavía siento que te amo. ¿Tú sabes qué es lo peor? que yo te amo. Entonces no hagamos esto, mi amor. No me dejes. Yo no sé estar solo. Por favor, dame otra oportunidad. Julia, yo sé que te perjudiqué. Pero te prometo que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Y reparar ese daño. ¿Perdón? Julia, yo estoy dispuesto a casarnos contigo. ¿Como una reparación? No. Así soy yo la que no está dispuesta a casarse contigo. Yo no quiero tu respuesta, tus soluciones. Yo lo único que quiero es tu amor. Pero es que eso es lo que yo quiero darte. Y por alguna razón que desconozco, no sé, nada, me sale bien. Todo está mal. Tú quieres otra oportunidad, ¿verdad? Está bien. Yo te la voy a dar. Si tú quieres que estemos juntos, bueno, me tendrás que visitar en casa de mis padres, porque ahí es donde voy a vivir. Y si quieres que esto sea más formal y que vivamos juntos, bueno, me invitas a cenar. Me recoges en un carruaje con dos caballos blancos. Te pones un frac. Y me pides matrimonio con un niño de compromiso. Si no, me dejas así. Que voy bien, ¿sí? Gracias, Julia. Yo te prometo que esta vez todo va a salir bien. Pero bueno, ¿y por qué tiene que tocar así? Ya va. Pero bueno, vale, tú te volviste loca, negrita. ¿Cómo es posible que tú me eches esta broma, mi chica? ¿Cómo es posible, Olga? ¿Y qué fue lo que te hice? Mira, mira, nada más que esto. ¿Acaso yo te mentí? Yo te prometí algo y después no te lo cumplí. Yo te dije, ay, negrita, no te preocupes que este año sí nos casamos. Mira, Tirso, si yo te mentí, yo estoy dispuesta a repararlo. Pero yo te pregunto a ti, chico. ¿Tú puedes decir lo mismo? Esto me lo paga, oíste. Esto me lo paga tú, Olga. ¿Qué es lo que te voy a pagar, Tirso? Si llevo toda la vida pagándote. Ojalá a una hija tuya no le pase lo mismo que me pasó a mí. Ojalá que no llegue un hombre así como tú a arruinarle la vida y a terminar dejándola en la calle con un muchachito. Ojalá, Tirso. ¿Cómo, Jaime? ¿Freddy? ¿Cómo, Julio? Amiga mía, déjeme decirle que usted está bellísimo, ¿yo? Y si querías matar a alguien, lo vas a lograr. Hola. Hola. Así somos las mujeres. Tardes, pero seguras. Vete acostumbrando. Un momentico, señorita. Usted ya llegó hasta aquí y ya es una tronco de mujer. Al que se le tiene que caer la cara de la pena es a él. Usted no huye. ¿Vámonos? Sí. Vamos. Felicidades por su ascenso, señor Villalba. Muchas gracias. Me da mucho gusto que premien la buena labor y el esfuerzo. Y me honra formar parte de su crecimiento. Qué amable. Nos conocemos. Irene, te presento a... ¿A Julia Maldonado? Una compañera de trabajo. Sí. Una compañera de trabajo. Ahora, permiso. ¿Tien era esa? ¿Cuál esa? ¿Tú sabes cuál? ¿La que te felicitó? No sé. Mucha gente me felicitó hoy. Ay, Jaime. ¿Tú sabes de quién te hablo? Julia. Ah. Una compañera de trabajo. Ya te dije. Una compañera. ¿Y ustedes tuvieron algo? ¿Tú sabes de quién te hablo? ¿Y tú todavía estás enamorado de ella? Eso no importa. Eso ya no importa. Amiga. 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 ¿Cómo estás? Mira, te compré esto. Con mucho cariño. Ay, espero que te guste. Gracias. Ah, ese es el primer regalo que recibo. A ver. Mira. ¿Y tu mamá ya se enteró? No, estás loca. Desde que se fue mi papá de la casa está insoportable. Horrible. Ay, amor. Amiga, qué feo. ¿Jolia? Yo soy la sobrina de Ernesto Mendoza. La que está saliendo con Jaime Villalba. Sí. Yo sé perfectamente quién eres tú. Caramba, caramba. Entonces esto es una reunión de las amantes de Jaime. ¿Tú? Sí. Yo también. Y el niño también es de... Julia, yo no sabía nada. Yo recién me acabo de enterar. Por eso vine. Bueno. Tampoco tenías por qué saberlo. Porque yo no sé en qué estaba pensando. Que cuando uno se enamora uno ve las cosas así como en una niebla, ¿verdad? Pero si esa niebla se levantara... ...y uno viera las cosas tal cual son... ...capaz... ...y jamás se enamoraría. Puede ser. Pero el amor no son las grandes cosas. El amor es el día a día, los detalles. Pero Jaime tiene que saberlo. No, no, no. Jaime no tiene por qué saber absolutamente nada. Yo no estoy cerrada a volver a verlo. Pero si alguien me va a querer, me va a querer por lo que yo valgo, por lo que yo represento. Irene. Yo te deseo suerte a ti. Porque deseándote suerte a ti, me la estoy deseando a mí misma. No sé, a lo mejor en algún lugar del mundo hay un hombre que es capaz de jugársela por mí. Y si no es él, será otro, ¿verdad? Ahora entiendes. ¿Cómo te sientes? Mejor. Mucho mejor. Lo que me interesa. Y si no es él, será otro, ¿verdad? Uno. Lo que me interesa. ¿Qué es? Verdad, ¿verdad? Es verdad? ¡Más sardinas! Ya va, señor. ¿Quién será? No sé, anda, ve, anda, ve. A lo mejor es la sociedad protectora de sardinas. Como te las comes todas, están en peligro de extinción. ¡Voy! ¡Joli! ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. Yo bien también. Pasa, pasa. Está aquí en tu casa, está en tu casa. Buenos días, bueno. Buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días, Tirso. Buenos días, Yolanda. Caramba, ¿quieres comer sardinas? ¿A esta hora? Yo voy a comprar un poquito de atún. Ajá. Eso, eso. Quedan en tu casa. Ya vengo, ya vengo. Anda, sí, hija. ¿Qué? Disculpa el desorden, ¿ah? Pero, eh... ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? ¿Cómo están las muchachas? Bien. Bueno, de eso también me gustaría que habláramos, pero no ahora, no. Yo... Yo ahora quiero hablar contigo otra cosa. ¿Cómo estás tú? Aprendiendo, Yolanda. Y aprender a esta edad es duro. Pero se puede, ¿no? Se puede. Ya no veo. Estoy a dieta, fíjate. Bueno, no se nota mucho, no, pero... Y a Olga... No, no las nombres. No, quiero decir que a Olga no la he visto más. No la he visto más, ni pienso hacerlo. Con Tamara, bueno, es otra cosa. Ella no tiene la culpa de nada. Sí, sí, yo sé. Ella, además, es muy buena muchacha. Sí, sí, es buena muchacha. Bueno, yo, mira... Yo vine porque... Bueno, me enteré que van a tener una verbena. Entonces, verás, yo conseguí unas entradas. Y como... Verás, eso queda como muy lejos. Ah, no, 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 no te preocupes. Yo te paso buscando y... Y después, si quieres, te dejo, ¿no? Y no sería ninguna molestia, porque yo... Yo sé cómo van ustedes en ese camioncito, como... Como las sardinas. Ah, no, 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 no hay ningún problema. No, ellos que se vayan en el camión y... Y que vayan como sardinas en lata y que se los coma, ¿viste? No, 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 no. Tú y yo... Vamos en nuestro carro, Yolanda. Ay, viejo zorro. ¿Qué horrorí? ¿Qué horrorí? ¿Qué horrorí? ¡Gracias! Yo sé que no tengo derecho a pedirte nada Y también sé que me he portado como patán Así que en este momento tú puedes decidir lo que quieras Pero creo que me sentiría mucho peor si en este momento no te digo lo que estoy sintiendo por ti ¿Puedo abandonar? ¿Aceptaría usted por favor casarse conmigo? ¡Gracias! 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 Pero hay algo que me queda como apretado Si es por la barriga no creo porque la dejé holgada Además usted me dijo que no pretendía esconderla No, no se trata de la barriga, es otra cosa Y si es por la espalda, usted desancha la espalda Yo no puedo cambiar la naturaleza Permiso Ni yo tampoco Mira, los tequeños yo creo que no los vamos a comprar porque cada vez que uno muerde un tequeño lo que tiene es puro hueco y no son las cuevas del guacharo porque esas sí tienen pájaros No, 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 los tequeños los hago yo ¿Qué pasa Julia? ¿Qué te pasa? Nada mamá Sí, claro, como si yo no te conociera A ver, cuéntame, ¿qué tienes? A ver, cuenta Bueno, a lo mejor es bueno consultar con la voz de la experiencia Uy, sí, como me ha servido de tanto esa voz de la experiencia Pero bueno, creo que algo he aprendido Dime Mamá, ¿tú crees que de verdad uno puede amar con dudas? No se lo digo porque Porque cuando tú regresaste con papá Bueno, mira, cuando yo regresé con el viejo ese zorro es porque ya yo no tenía dudas Pero es que yo... Sí, yo sé ¿Sabes lo que es bonito a mi edad? Que uno aprende de los hijos Y yo he aprendido mucho de ti, Julieta Y lo más importante que yo he aprendido de ti Es a tener respeto por uno mismo No escuches a nadie las cosas que digan a nadie Tú escuchas aquí y aquí Yo sé que está retrasada, padre Pero seguramente fue algún mareo Usted sabe cómo son estas cosas Cinco minutos, por favor Es que tengo otra boda más tarde Cinco minutos, sí Bueno, el mundo se hizo en siete días Esperemos que esta boda nos tome menos tiempo Pero bueno, Yolanda, ¿qué haces tú aquí? Tú no tenías que venir con ella Ajá, pero tú no sabes cómo es tu hija Dijo que quería arreglarse sola Ahí viene Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Julia Julia Te manda esto Gracias, gracias Gracias, gracias Ay, me lamento mucho hacerte pasar por esto No se trata de castigarte por tus infidelidades O de vengarme por lo que hayas hecho o dejado de hacer en el pasado Yo a ti te perdoné todo Pero el amor no solo es saber perdonar Ni resignarse a lo que es Simplemente porque se está muy cansado Porque se es muy cobarde para enfrentarse a lo que uno desea El amor es para valientes El amor es respeto Y no puede haber respeto por los demás Si primero no se respeta lo que realmente somos Y lo mismo vale para la fidelidad Porque después de haber visto y vivido tanto Me doy cuenta de que La fidelidad más importante La fidelidad que realmente cuenta Es la fidelidad a uno mismo Por eso no pude ir a la iglesia hoy, Jaime Porque si algún día llego a amarte Primero tengo que amarme a mí misma Tengo que valorarme Aprender que tengo que estar orgullosa de todo lo que hago Aunque ello implique al menos por un tiempo seguir Soltera y sin compromiso Gracias, por ver el momento ¿Qué es lo que me deje? Qué es lo que me deje en realidad? Si te acerque, mi amor parece que el amor En la vida de las cosas y las pucúrachas ¿Qué asímica si te acerque? Gracias por ver el video.